Muy buenas, seguimos con nuestra playthrough a pura fuerza en el Darsus 3. Hoy Apoteosis ha llegado al pantano, el sucio y horrible pantano. Y el cual se siente como en casa, ya que no desentona en absoluto con el lugar. Esta va a ser una parte un pelín rápida, ya que vamos a pasar de casi todo lo que podamos pasar para coger las cosas interesantes. Como por ejemplo, como esta. Pat intentó salir de aquí, por ahí mi camino. Por suerte me conozco de este pantano muy muy bien, así que eso nos va a permitir saltarnos cosas innecesarias, como es esa piedra de veneno. Esa piromancia que hay allí, ya que esas artes oscuras, la Apoteosis como que no mucho. Vamos a pegar un ligeros camos aquí, ya que se llama el veneno. Y aprovechar las vistas. Uff, que bajo baja el veneno. Vamos a echar a correr. Aquí tenemos un carbón que no estaría nada mal coger. Vamos a ir a por él y asumir que vamos a acabar venenados. Estas son unas cuantas resinas de veneno. Pero nos vendrá bien. Y mira a quien ha venido. Es bonito moveset. Toma escudo. Estos bichos suelen ser un auténtico desafío, pero con un arma a fuerza buff. Si sabes medir bien el golpe cargado, ¡ja! Como no, Apoteosis reina en los pantanos. Nota, ahí detrás teníamos un escudo que es realmente bueno. Como para mi personaje no le va a servir de nada, no lo voy a coger, pero tenerlo en cuenta, realmente tenerlo en cuenta. Nota, no hay un montón de cosas interesantes y lo que más nos interesa... Es afilar nuestro machete porque voy a ir a por él. Dios, esto va a ser gratificante. Toma, agarre. Esto es un sinvergüenza al que se la tenía guardada. ¿Se me ha notado? Un arma realmente útil para venir por aquí, aparte de la daga que tengo y que utilizaré, es el cuchillo carnicero, el cual debería coger ya. ¿Por qué ha sido interesante? Por la regeneración de vida, aunque bueno, tenemos que ir afilando, así que eso me tiene un poco la gracia. Por cierto, ¿podemos utilizar ya esta preciosidad de ultra espadón? 28 de fuerza, creo que lo podemos utilizar. Ya tenemos un nuevo regalito y realmente... Vamos a poner estas burdas herramientas. Para... Me voy a bajar un poquito mejor por aquí. Así que me estás persiguiendo. Venga, da un saltito. No. 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 Aléjate de mi después recibe el espadazo Nada como una patada accidental En algunos momentos hasta es útil Porque le he conseguido aturdir ¿Cómo no? Metiendo la mano en el fuego Pero estos enemigos realmente lo mejor que se puede hacer No es intentar pelar contra ellos Vas a ver, Dios, si te mueves así Los evitas Y llegas a la hoguera Con lo que eliminas todo el drama Y una vez aquí ya te puedes sentar O ir a por ellos Depende de lo que quieras Uy, este va a venir, este viene, este viene Tengo que ir a para liberar madura Sin vergüenza Vale Solucionó el número 1 Y ahora vamos a solucionar el número 2 Elemento, el traspado no favorece mucho A nuestro personaje Vamos a pasar a build número 2 Que es hacha Disculpa Gracias AX2METU Ahora muere Mira, es un pelín pronto para jugar con esas cosas Vamos a pasar a... Si, no me ponen super fatal Así que vamos a coger el martillo Vamos a ver si congelamos el pantano Ah si, tenemos unas cuantas cosas que ir a coger Con un lagartito y todo Vamos a ir con la dereita Aquí Como se nota que esta cosa está subida de nivel Y eso que solo está a un nivel Subido Y uno se iba reventando Si nos hemos hecho amigos de... No es go Por aquí tenemos una cosa muy muy interesante Venga Me pillo ¿Cómo es? Hago yo más daño Que no es go con las flechas Este martillo No lo había probado contra los cangrejos Había pasado los cangrejos de arriba Y no debía hacerlo con esta cosa Es innecesario Es innecesario A ver, pues detrás tenemos un par de cosas Que ya volvemos más adelante No es necesario sufrirlos El pantano El pantano es una zona de puro desgaste Y como tampoco se usa extraordinariamente divertida Ya que se les ocurre hacer este pantano Con la zona más grande y abierta del juego Simplemente por lo que viene siendo sinchar Vamos a coger solo aquello que no sea realmente útil Como esta vez Es esta hoguera Aquí podemos obtener unas titanitas titriantes Y ver como las escaleras no tienen sombra Necesitaremos las titilantes Ni más ni menos que para el espadón del caballero negro Que podremos conseguir Ya en la parte trasera lo podríamos haber conseguido En la parte anterior Pero nos vamos a esperar Vale, ir a girarte hacia mí Vale, cangrejito Cangrecito, por Dios Se me ha ido la cabeza Lagartito Las cenizas del soñador Que nos permiten comprar Ni más ni menos Que fragmentos pequeños Es muy, muy interesante Venir a por ellas cuanto antes Vamos a intentar ahorrar almas Para conseguir Comprar la llave Las 20.000 almas Ya podrá acceder al nivel superior Del santuario enlace Y aquí vamos a juguetear con Cierto demonio Cuya niña nos va a venir muy bien Creo que el arma de elección es Sí, ahí está Intentaba salvar con El ataque más plasta que tienes Wow Uff Eso está muy cerquita Se te ha desmontado la pierna Esta es la mía Doble premio Aquí es donde podríamos haber conseguido La gran hacha Si no la farmamos En el sitio anterior Esta arma Provoca bastante daño De aturdimiento Algo muy, muy útil Ese demonio tiene El Problema de que te intenta agarrar Y lanzar por los aires Pero si aporreas el mando Como loco Puedes conseguir librarte Es una buena mecánica Una buena idea En los ataques de agar Vendría bien que siempre Puedes A aporrear Para escapar Uy Subiría que arriba Tiene bastantes cosas interesantes Como es La perspectiva de las torres Que te faltan Por apagar Ahora mismo hemos apagado Sí, solamente una Solamente una Me he dejado una sin apagar No estoy seguro Los lagartos Se están confundiendo Conmigo Se giran a verme Es que apoteosis Es apoteosis Los lagartitos Lo oyen llegar Lanza relámpago Eso es muy importante Si vamos a ser una build De clérigo Ya que es el milagro base No apoteosis Estaba detrás Detrás es lo contrario Que delante Simpático Yo quiero conocer El martillo de borde Es una Animada Sobre todo porque Apenas consume Esta mina Estoy huyendo Ven a por mí Ven a por mí Sorpresa Hachazo Sorpresa Para ti Eh, te habías curado Eso es vergüenza Por poner un ejemplo El serrucho Que estaba utilizando Al principio Eh, ¿qué hacéis ahí? El serrucho Apenas puedo dar Dos golpes Por muy poquito No soy capaz De dar El tercero Y con esta Hacha puedo dar Creo que ¿Con tres o son cuatro? Ah, bueno Puedo dar tres Por un poquito Un pequeño margen Bien, ya hemos Hacado el nivel superior De El pantano El farro En el rayas Esto es el gran puente Y justo tenemos 20 mil armas Ese demonio Es un ligero salto De dificultad Si vienes aquí Probablemente se haga Bastante plasta Si te conoces El Aporrear el botón Para que no te lance Por los aires Es su ataque más peligroso Y pues Tener más oportunidades Ya que Sus ataques Son ligeramente fáciles De prever Me gustaría Acabar con toda La zona del pantano Ahora Realmente Sería muy útil Tengo Un único fuego Entendido Si, me deja Uno de los fuegos Por apagar No el palo sigue funcionando de pánico tenemos una cosa pendiente que no he hecho para enseñarlo luego en cámara y es convertir en pesado la gran maza este tipo de ataques en carga te dan un extra de hiperarmadura que viene muy bien el que me dejé fue el primero de todos tenemos que ir desde la primera hoguera no dejaremos para el final vamos a esperar una zona realmente plasta el único problema que tiene el truco de las dagas para moverte rápido es que estás bien expuesto a no poder defenderte demasiado bien de los enemigos puesto que con las dagas no estás preparado para hacer demasiado daño ya que es una rampa débil sobre todo si al no ser tu arma principal probablemente no se habrá subido de nivel ni el primer puntito y eso se nota esto es interesante aquí conseguimos la equipación del caballero creo que prefiero quedarme aquí quieto aunque probablemente me vea el desgraciado de él lleva el anillo de los invasores que hace que sea invisible me va a ver por qué sí no podemos jugar al escondite Heysel se está tomando su tiempo este es un bonito detalle no te pueden ver por qué sí salvo que haga ruido si no estás en su punto de mira puedes jugar al escondite si así lo deseas bien, segundo punto ha alcanzado Heysel creo que... oh dios, se me ha visto si, ahí está voy a decirlo normalmente rodeado por el otro lado no sé realmente dónde aparece pero siempre me ha acabado apareciendo aquí Uy, te pillé me cortó la perseverancia el desgraciado este martillo a pesar de que contra la mayor parte de NPCs funciona muy bien en qué menú a tumbas has metido y Heysel y Heysel adiós desgraciado nunca te deja salir de aquí con un hueso siempre te obliga a dar toda la vuelta es un puñetero infierno como tenemos bastante estos vamos a... se mueven igual que... por eso sueltan el escudo se han transformado en esas cosas no se parecen en nada a los gigantes de piedra vamos a volver hasta el santuario vamos a volver hasta el santuario que esas almas empiecen a pesar ahora solo nos falta volver al principio y desatascar esta zona y casi casi lo tenemos vamos a ver cómo vamos de tiempo ah vamos bien 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 de todas maneras el pantalón es una parte demasiado divertida siempre es lindo no sirve de mucho sirve más que de tú ya que nos permite comprar ni más ni menos que esto infinito y es muy muy útil poder comprar ese infinito también este este arco pero apoteosis eso de la destreza tirar de la cuerdecita y demás no no le va mucho es mucho más fácil apretar un gatillito como con las ballestas mucho mucho más fácil aquí tenemos un anillo un pelín más útil es realmente ese anillo es más útil que en las entregas anteriores todo hay que decirlo nuestro ladrón favorito ha vuelto tenemos cuentas pendientes con él no todavía no y vamos a subir de nivel ah no espera antes de subir de nivel vamos a convertir la maza en un terror el problema de las armas de super fuerza al principio del juego es el gasto de estamina ya que te interesa subir la fuerza la fuerza para aprovecharlas bien poder llevarlas a una mano y así puede apoyarte en un escudo en caso de que lo necesites pero también interesa tener suficiente estamina para poder dar mayor número de golpes ah claro no podemos hacer todavía pesado vamos a ver si con este carbón y yo decía que no lo había hecho para eso antes si no es este será el del caballero negro ahora mismo no estoy seguro es el del caballero negro y nos quedaremos con las ganas pronto pronto y tenemos que irnos por aquí vamos a aprovechar esa llave que hemos conseguido aunque vamos a tener que hacer un salto un pelín complicado yo lo había medido pero no me acuerdo cual fue el resultado creo que simplemente rodando en el final del todo se podía hacer déjame salir hombre no es tan difícil cargar esta zona juego no hay que exagerar más también tenemos unos cuantos objetos pendientes de intercambiar con los cuervos por cierto cuando estés en una zona como esta es bastante interesante desequipar armadura bueno armadura si vas a armas pesadas y ya es una realmente pesada es muy interesante si estás en una zona totalmente segura desequiparla para poder correr más deprisa ya que en este juego no se nota tanto la animación al andar cuando estás en un estilo de carga más pesado y como podéis ir por la música esta es una zona segura podemos confiar en que nada malo nos puede pasar aparte de un despeñamiento aquí y allá no tengo bien medido el lugar desde el que lo tengo que hacer pero creo que es desde aquí y ponerse en pseudo diagonal uy es esto muy cerquita pero sigue funcionando dos tragos y siguiente parada abajo una pena que nos hubiésemos encargado ya del maestro por cierto por cierto esto está despejado no necesitamos ese escudo para nada tierra nada más en el dark 1 donde cuando ibas con las manos desnudas el golpe de la izquierda era un ligero jab que aturdió un montón estaba totalmente heredado del demon souls y era muy muy útil el demon souls era exageradamente bestia bueno ya que estamos aquí tenemos que hablar también contigo qué pasa nada de estos no me caen muy bien estos dedos gracias y casi casi me olvido tenemos un anillo que intercambiar y 12.000 si si me llega como no he subido de nivel porque quería hacer pesado vale hemos pasado de no tener anillos útiles a tener dos anillos muy útiles este lo podemos quitar en favor de este y este fijaos como va a destrozar mi daño no absolutamente nada muy bien pues estamos listos vamos a pasar a vamos a ir con esto y creo que podremos subir dos niveles de fuerza dos necesarios niveles de fuerza menos uno me había olvidado ya estamos en un nivel demasiado alto para subir así como así y volvemos a torrón de farrón vamos a rematar la zona de los pantanos yendo por la última luz que quedaba al principio del todo como se me pudo olvidar igual que ese fragmento de titanita me pilló justo al final cuando ya tenía invulnerabilidad bueno esto ha sido mucho más rápido de lo que esperaba con esto apagamos los tres fuegos que abren en las puertas de farrón y nos permiten despedirnos de este lugar nos faltan por haber cogido aquí unos objetos que no interesan demasiado como es cosas mágicas pero sí que tenemos que ir a visitar esa zona del caballero negro a la cual tenemos un atajo por aquí por estas puertas que se nos abre hay un ligero fallo gráfico fijo de una oscuridad que hay ahí en realidad no es una zona oscura está al aire libre exactamente igual que esta por lo que la luz es la misma vale despedida estilo apoteosis maestro del palo no tú también quieres toma otra ración para ti vamos a utilizar demasiado las resinas podridas ya que el veneno en este juego es un pelín inefectivo pero no se sabe más cogerlas pues en la siguiente parte con apoteosis saldremos de este pantano y visitaremos el caballero negro y esa zona y para conseguir un carbón que nos permita creo que sea así que es el que nos permite hacer las armas pesadas algo muy muy interesante con este palo se convertirá en una masacre y imagino que después de eso si iremos a por el jefe de esta zona por ejemplo así que hasta entonces y y y y y y y